hola como están mis queridos suscriptores y suscriptoras un cordial saludo para todos ustedes y bienvenidos el día de hoy te vengo traiendo un nuevo bot que fue lanzado para la aplicación de telegram el bot es de bitcoin como te mencioné anteriormente el administrador iba a lanzar el bot de bitcoin pues ya lo tenemos y ya podemos empezar a ganar satoshi simplemente por visualizar anuncios así que aprovechen y recolecen todos los satoshis que puedan los pagos son directos a cualquier monedero ya sabes que el link estará en la descripción del vídeo que es el link del bot nos vamos rápidamente al link a ver es esta de aquí vamos a ingresar aquí está bitcoin click bot con este bot pues ya son cinco cripto monedas que podemos ganar en la aplicación de telegram está bastante bien todos estos votos pertenecen al mismo administrador así que aprovecha ya que si paga ok una vez estando aquí vamos a abrir en telegram yo estoy en mi computador así que le doy a abrir telegram destroy y aquí lo tenemos bitcoin click bot recuerda también que el último vídeo de los bots hice de Zcash si aún no lo has visto te voy a dejar el link de ese vídeo en la descripción bien una vez estando aquí en bitcoin click bot le damos a star bien aquí tenemos el menú el proceso es muy sencillo y es similar e igual que todos estos bots rápidamente para ver anuncios y empezar a ganar satoshis tenemos para visitar sitios entramos le damos a view la lopita y open a ver nos abre el navegador y en una nueva pestaña en los anuncios no tienen ad focus así que lo podemos cerrar y podemos ganar a satoshis sin ningún problema aquí están acabo de ganar entre satoshis voy a ver otro open ahí están me dice que espere 10 segundos algunas veces nos aparece una captcha que tenemos que resolver o también salen más pocos con contador esperamos listo ya he ganado otros 3 satoshis más veo otro más open y de esta manera es como podemos ganar las satoshis rápidamente por visualizar anuncios está bastante bien lo vamos a cerrar ok sigo ganando más satoshis bien ahora para ver nuestro saldo nos vamos a nuestra balanza y aquí está hoy apenas que me registré empecé a ver anuncios unos cuantos anuncios y ya tengo 37 satoshis bien para retirar le damos a vidrio aquí nos dice que el mínimo de retiro es tan solo 5.000 satoshis como puedes ver 5.000 satoshis es muy poco a diferencia de otras páginas o ptcs que el mínimo es de 10.000 a 50.000 satoshis pero este de aquí me parece algo increíble ya que sólo 5.000 satoshis que lo podemos recolectar fácilmente una vez que lleguemos al mínimo nos coloca la dirección del bitcoin lo ingresamos puede ser de cualquier manera de lo que usemos o también de las micro bayes ponemos colocamos la cantidad y le damos a confirmar en los pagos son automáticos así que instantáneamente llega a nuestro monedero tenemos para depositar aquí tengo mi dirección de bitcoin para depositar al bot en caso de que quieran ingresar fondo y hacer publicidad o campaña bien regreso nuevamente al menú tenemos mensaje del bot chat ayuda caso de que tenemos algún problema programa de referidos entramos y aquí está nuestro link de referido new es esta tu link lo vas a copiar y vas a invitar a más personas para que ellos también ganen satoshis con este bot te recomiendo que hagas red y por cada referido que reclamen aquí o visualicen anuncios se gana o se genera el 15 por ciento de comisión y un 0.1 por ciento por si ingresan fondos al bot bien tenemos mayas que es para hacer campañas podemos colocar nuestra página web si queremos tener más visitas o también nuestro canal de youtube personalmente a menú bien pues estas son las funciones básicas de este bot ella es muy familiar ya que trabajamos con los otros bots que son de doble coin zeta cash bitcoin cash y laico si aún no estás ganando con estos bots pues ya sabes que el link estará en la descripción del vídeo para que tú también empiezas a generar criptomonedas de manera gratuita bien con esto finalizo el vídeo no hay nada más que decir una vez que llegue el mínimo de retiro estaría haciendo otro vídeo para que vean que el bot si está pagando cualquier duda que tengas desmelo saber en los comentarios me despido y bendiciones a todos